Y hoy reabrió sus puertas como de costumbre el Zoológico Nacional después de que este pasado lunes en horas de la tarde se registrara una balacera en la entrada principal sobre la avenida Connecticut. De acuerdo con la policía unas 50 personas se dirigían hacia el sur sobre la avenida Connecticut cuando alguien del grupo sacó un arma y abrió fuego. Dos hombres resultaron con heridas que no hacen peligrar por sus vidas. La policía no ha revelado las causas del incidente y está buscando a un sospechoso.